500 balazos, armas automáticas, pecheras portadas, de puernos las ráfagas, los altos calibres tumbaban civiles también por igual. Antiblindaje, expansivas las balas, dos o tres bazookas y lanzagranadas, Obregón Zola pensaba que estaba en mirar. Vestidos de negro, encapuchados, muy bien entrenados, pues fueron soldados, la mafia les paga y ellos disparan, no les pueden vallar. Muchachos de arranque, saben del peligro, ya están bien curtidos, se hicieron a tiros, al que se atraviesa, tumban la cabeza, si es quien le va. Y a los del gobierno, no quieren toparlos, se escuchan disparos, corren por otro lado, por lo que les pagan, no piensan por nada, la vida arriesgar. Rugen motores, guiaban los comandos, la ciudad peinando, y levantando. Negocio resuelto, patrón satisfecho, hay que despegar.